Y frota las palmas de las manos, júntalas en el centro del pecho, pulgares en el esternón, presiona una mano contra otra. Cierra los ojos, enfoca tu mirada en el entrecejo, inhala profundo, suspende la respiración. Exhala, vacía, vacía, vacía. Inhala. Suspende. Exhala, exhala. Inhala para el Ladi Mantra. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inhala. Exhala, relaja. Vamos a hacer el Pranayama para purificar la sangre, muy adecuado en primavera. Vamos a hacer primero Yan Mudra, luego Shuni Mudra, luego Surya Mudra y luego Budi Mudra. Empezamos con Yan Mudra, que es conocimiento con cada mudra, hombros hacia atrás y hacia abajo. Exhala. Si tienes la menstruación, respira largo y profundo o si consideras que no te va bien la respiración de fuego. Si estás embarazada, también largo y profundo. Respiración de fuego, al exhalar, el abdomen va hacia adentro, hacia adentro. Inhala, empuja el abdomen hacia afuera, exhala hacia adentro. Exhala, exhala, dentro, 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 dentro. Concéntrate en el entrecejo y bombea el ombligo hacia adentro, es un masaje intestinal. También puedes hacerlo suave, más suave. Concéntrate en el entrecejo y bombea el ombligo hacia adentro. Seguimos con el primer cuadro de la receta. Concéntrate en el entrecejo y bombea el ombligo hacia adentro. En el entrecejo y bombea el ombligo hacia adentro. Y ahora inhala profundo, suspende la respiración, reten todo lo que te sea cómodo. Si aún no lo has hecho, exhala, cambias el mudra, Shuni mudra, dedo de en medio, corazón, respiración de fuego largo y profundo, empieza así, inhala, empuja abdomen, exhala hacia adentro. ¡Gracias! Inhala profundo, suspende la respiración. Inhala profundo, suspende la respiración, lo que te sea cómodo. Concéntrate entre cejos. Si aún no lo has hecho, exhala, cambias el mudra, Shuni mudra, dedo anular y respiración de fuego, larga y profunda, sigue adelante. Sigue un poquito más, se eleva el pecho, nota el masaje en el diafragma. La barbilla, el pecho hacia la barbilla, barbilla paralela al suelo. Concéntrate en el entrecejo, sigue un poco más. Sigue un poco más. Sigue un poco más. Sigue un poco más. Inhala profundo, suspende la respiración, lo que te sea cómodo, concéntrate entre cejo. Exhala, cambies el mudra, budi mudra, dedo pequeño con el dedo pulgar. Sigue respirando de fuego largo y profundo, concentra la energía en el entrecejo, purificando la sangre, también eliminando el estrés. Sigue respirando de fuego. Sigue respirando de fuego. Estira la columna, baja hombros. Exhala, quédate en quietud. Observa. Inhala, exhala, estira las piernas. Estiramiento del siático. Lleva las carnes de las nalgas hacia atrás, notas los dos isquiones. Estira los brazos arriba, creces, inhala. Alarga, 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 alarga. Exhala, desde la cadera te doblas, pecho hacia delante. Estírate. Ahora, cógete o tobillo, rodillas o tira de los dedos pulgares con el dedo índice y medio. Tiras del dedo hacia ti y presiona el pulgar de la mano contra la uña del pulgar del pie. Inhala arriba. Exhala. Metiendo el abdomen hacia adentro. Exhala, bajas. Inhala arriba. Exhala, bajas. Barbilla hacia adentro, estirando el cuello por detrás. Concéntrate en el entrecejo, glándula pituitaria. Estira las piernas por detrás, estira la columna. Empuja isquiones. Medita en Sat Nam mentalmente. Inhala Sat, exhala Nam. Medita en Sat Nam mentalmente. Y ahora inhala, mantén. Respiración de fuego larga y profunda, manteniendo la postura. Abdomen hacia adentro cuando exhalas. Exhala. Inhala, exhala. Aire fuera. Aplica muy la banda con el aire fuera. Relaja. Banda. Inhala. Relaja. Exhala. Relax. Y subes. Ponte de pie. Vamos a hacer veintiséis ranas o menos. Puedes parar en menos. Junta los talones. Abre las puntas. Las llevas de los dedos en el suelo. Los brazos están por dentro de las rodillas. Importante. Cuando inhalas y subes la cadera, miras la cara hacia las rodillas. Cuando bajas, miras hacia adelante. Importante esto. Que no te quedes ahí abajo. Subir y bajar es una. Puedes hacer veintiséis o menos. Y luego te estiras en sabásala. Empezamos. Inhala arriba. Exhala. Bajas. Sube la cara. Sube la cara. Y relax. Cuando acabes, sabásana. Escucha los sonidos, los ruidos. Observa la respiración cada vez más amplia. Llega más profundo. Suelta los brazos. Relaja los hombros. Desde la cadera, suelta las piernas. Llega una rodilla hacia el pecho. Llega la otra. Y balancea de lado a lado. Deja caer las rodillas hacia un lado. Manos hacia el mismo lado. Y de lado te incorporas. Subes. Seguimos. Calentando. Vamos a hacer el erradicador del ego. Cruza piernas. Doblando los dedos. Las yemas de los dedos en las montañitas de las palmas. Estirando las falanges. Pulgares. Ángulo recto con la mano. Brazos a 60 grados. Con la horizontal. Estos 60 grados aquí. Con la vertical son 30 grados. Relaja hombros. Los dedos se señalan uno a otro. Las palmas como si estuviesen hacia adelante mirando. Cierras los ojos. Enfócate en el entrecejo y bombea el abdomen con respiración de fuego como hemos hecho antes. O respira largo y profundo. Empiezas. Cierras los ojos. Cierras los ojos. Y ahora inhala profundo. Engancha los pulgares. Estira los dedos. Inhala un poco más. Mula banda. Eleva la energía hacia la coronilla. Exhala. Exhala. Barriendo el aire a los lados. Relaja las manos sobre las rodillas y observa. Cierras los ojos. Quédate en quietud. Que el cerebro vaya integrando los cambios. Y estira las piernas. Vamos a hacer la cría. Es para cimientos para el infinito. Fundament. La casa se empieza por unos buenos cimientos. Así que vamos a trabajar la pelvis, la cadera a nivel físico. Pero a nivel emocional y mental es tener seguridad en una buena base. Muy necesario ahora. Cuando falta el dinero o el trabajo, el primer chakra se desequilibra. Si a veces hay un desajuste en las mujeres que tienen los huesitos muy separados. Hay un desajuste y ese pequeño milímetro puede causar dolores menstruales incluso. O dolores lumbares. O incluso restreñimiento. Un retener. En los hombres trabaja la impotencia. Da mucho poder. Cimientos para el infinito se llama. Empezamos. Nos cruza las piernas. Entrelaza los dedos de las manos. Cerradura de Venus. Detrás de entre cuello y cabeza. Abre los codos. Abre pecho. Inhala. Giras hacia la izquierda. Exhalas derecha. Inhala izquierda. Exhala derecha. Cierra los ojos. Enfócate en el entrecejo. El giro es desde la cadera. Masajeando los lados del tronco. Concéntrate en el entrecejo. Inhala. Inhala. Exhala. 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 Cuanto más te concentres, más beneficios. Exhala. Erestwo. Eshala. Eshala. Los isquiones están bien anclados en el suelo, no se mueven. Y en el centro, inhala, reten muy la banda, abre codos a los lados, exhala, relaja las manos sobre las rodillas, quédate en quietud. Vamos a trabajar los cimientos para ir hacia el infinito. Al final hay una meditación que te lleva a lo ilimitado. Estira las piernas, mueve los pies de lado a lado. Seguimos. Ahora será con respiración de fuego. Y si no, inhalas arriba, exhalas, bajas. Vamos a ir a yoga mudra, pero con las piernas cruzadas en postura fácil, no será postura de roca. Ahora, entrelazas de nuevo los dedos en cerradura de Venus por detrás. Estira los brazos. El movimiento será bajar la cabeza hasta donde puedas y subir los brazos hasta lo que te den los hombros. Podría ser aquí o el máximo. Los brazos verticales, a lo mejor, no sé. Depende de cada uno los hombros, como los tengas. Y combinando la respiración de fuego con subir y bajar. Sería más o menos. Empieza. Suscríbete al Señor. Suscríbete al Señor. Suscríbete al Señor. disseminando las piernas. Gracias por ver el video. 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 Exhala, mano sobre las rodillas, medita, quédate en quietud. Recoge la energía hacia adentro. Sentidos hacia adentro. Y es ir a las piernas. Vas a empujar las puntas de los pies. El tronco un poco hacia atrás. Vamos a ir a la plataforma. Los dedos de las manos miran hacia la cadera o hacia los lados, como te sea más cómodo para tu hombro. Un poquito atrás, la muñeca debajo del hombro más o menos. Inhala, vas a subir en la tabla o plataforma. Exhala, bajas. Esto, si no puedes hacer la respiración de fuego. Si no, respiración de fuego combinada con subir y bajar. La barbilla cerca del pecho. No quedes colgando la cabeza. Empezamos. Vamos a ir a la barbilla. 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 Y ahora inhala arriba. Manténte muy la banda. Exhala bajas y relajense. Va sana. Observa cómo ha cambiado la zona superior, el tronco, detrás del pecho. Cómo se apoya ahora diferente. Cómo si la esterilla fuese más blandita, como una nube. La columna se apoya más vértebras en el suelo. Cierra los ojos y siente tu columna. Y rodillas al pecho, haz balancines. Voy a estar de lado a lado. Si hay problemas en las vértebras, de lado a lado. Y ponte de pie. Vamos a hacer postura de cuervo, subir y bajar. Separa un poco los talones. Abre las puntas. Puedes colocar un cojín o una manta debajo de los talones. Si ves, sobre todo si ves que cuando bajas, los talones suben. Si suben, pon algo debajo de los talones. Primero ajustamos esta postura. Tal vez tienes que separar más los talones. Y desde aquí, estira brazos. Palmas hacia abajo. Inhalas. Sube. Exhalas. Exhalas. Bajas. A tu ritmo. Ajustando la pelvis. Relaja hombros. Respira por la nariz. Respira. Reshalas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora los dos brazos arriba. Inhala, retén, mulabanda, axilas, pecho arriba, coxis hacia abajo. Exhala, bajas poco a poco. Quédate en Tadasana, postura de la montaña, hombros hacia atrás y hacia abajo. Palmas un poco, palmas un poco hacia abajo. Empuja las manos hacia abajo. Hombros hacia abajo, hombros hacia abajo. Mejor no doble, mejor no doble, mejor no doble, mejor no doble, mejor no dobles las rodillas. Haro, 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 haro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Inhala. Inhala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inhala. 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 Inhala.